Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no existe mañana ni después No, no Hola ¿Cómo estás? Nick, ¿quieres un teclito o algo? No, 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 no lo he visto Estoy perfecto Estoy perfecto Oye, nada más dime algo, ¿eh? Ella me odia No, no te odia Se muere de ganas por conocerte Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Tomo fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Se acercó como atraído por un imán Se arrodilló Hola, Michelle Hola Te traje un regalito El moño no me lo pegaron muy bien Pero ahí traté de... Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me olvides